Amigos de Fútbol Victoria, Mateo de Corazón, regresamos ya para el segundo tiempo de la final de ida de Copa, aquí dentro del torneo Revolution, Club de Pajaritos. El marcador, el marcador es de tres goles para Galácticos, dos para la escuadra de Juventus, el partido está súper emocionante en esta gran final de ida, aquí en el campo sintético de Pajaritos. Vámonos, vámonos con el segundo tiempo, empieza aquí con un disparo que allá alcanza a sacar el defensa, impidiendo que la pelota llegue hasta donde está el arquero. Vamos a ver, intenta el ataque, el cuadro de Juventus, ahí tocan otra vez los de negro, cuidado el balón Valaria, sale bien Vega y se queda con el balón. El guardameta del equipo de Galácticos, allá quiere Campos ganar la pelota, se cruza bien por allá Max. Y manda, el que manda el que manda el balón a saque lateral. Vamos a ver, allá viene tocando el balón, ahora sí Max controla, cambio de juego para Quiñones, que podía bajar la pelota, no lo hace de manera correcta. El balón se detiene porque hay una falta por allá, hay un choque que hubo acá detrás del medio campo, el árbitro detiene la pelota. Así es que moverá el cuadro de la Juventus, deportivamente se regresa el balón a quien tenía el esférico, ya hay una mano, señala el árbitro central de este partido. Gracias por volverse a conectar, por volvernos a acompañar en esta transmisión, un poquito ajetreados ahí en el primer tiempo por diferentes situaciones, pero aquí con el gusto de llevarle las emociones de esta final de ida del torneo. ¡Revolution, cuidado el disparo! ¡Gol! Gol, golazo, de Juventus, tres por tres. Vadillo manda un fogonazo, que no puede hacer nada, por allá el arquero Santos, el arquero Vega no puede hacer nada. Esto está tres por tres. Se empató el partido. En un tirazo de Vadillo, que manda la pelota directo a las redes. Un disparo de Acabe, el medio campo, y cuidado, ataca otra vez la lluvia y al arquero Vega otra vez apareciendo y desviando la pelota cuando Campos quería ahí definir. El arquero Vega levanta la pelota directo a las redes. El arquero Vega levanta la mano y salva a su equipo otra vez más. Así es que esto está tres por tres, ya se empató. Increíble el partido. Increíble el partido. Un partidazo, ¿eh? Un partidazo. Allá toca Vadillo. Va para Rico. La presión es de Quiñones. Recupera el cuadro azul. Allá viene, le pega desde ahí. Este jugador que entra para el segundo tiempo, que entra acá por la lateral de la derecha, controla bien el jugador de la Juve, evitando que el balón salga. Rico allá se mete en la pelea, tiene que retroceder, entrega mala pelota, cuidado, atacan dos, defienden dos, viene el contragolpe, el disparo. Vadillo ahí se atraviesa, manda, saque lateral, acá por la banda de la derecha moverá Max y compañía el balón. Ya realizan el saque de manos, viene la presión, el cuadro de la Juve. El último en tocar fue el jugador del equipo de Galácticos. Se acerca Rico. Ahora es precisamente Huerta quien le toca la pelota hacia la zona defensiva. Circulan los de negro y blanco allá por el sector de la derecha. El camisa cinco por allá es quien tendrá el saque de manos. Ya lo realizan. Viene otra vez Rico. Vamos a ver. Controla Juventus allá afuera del área. Quiere mandar el centro, pero la marca es pegajosa. Ahora hay tiro de esquina. Otra vez para Juventus. Ahora allá por el córner de la derecha. Vendrá el centrito. Es retrasado muy afuera del área. Tanto así que Quiñones la gana. Se frena. Le hacen falta al pequeño jugador, pero habilidoso. Y goleador porque ya lleva un tanto por ahí. Se levanta y rápido va a la posición para tratar de recibir la pelota allá dentro del área. Viene el cuadro de Galácticos. La pelota ahí no la puede agarrar el arquero. Se mete él solo en problemas. Y ya después su defensa le ayuda a sacar el balón de zona comprometida. Cuidado, ahora sí. Bien, allá Santos se queda con la pelota. Ya sale el equipo de Juventus. Vadillo tiene que cargarse a la zona de la lateral para reventar esa pelota. Vamos a ver Huerta la gana. Sale como Messi ahí por medio campo. Allá va Huerta, allá va Huerta. Antes el cruce perfecto de Bautista. El balón se lo rebotan a Huerta y será saque de puerta para el equipo de Galácticos. Que allá viene con el pelotazo. Cuidado, se mete por atrás Quiñones. Otra vez este Quiñones que tiene olfato. Goleador para seguir la pelota. Ahora lo desparraman. Sigue luchando. Quiñones mete la pierna. Le estorba ahí al jugador de Juventus. Y dejan cada esfuerzo en las jugadas los que visten de azul los galácticos. Allá va Huerta. Ahora le dice el árbitro que el balón salió. Ahí saque. Saque lateral para la escuadra galáctica. Estamos tres por tres. Lo empató con un golazo. Vadillo. El defensa central camisa veintitrés de la Juventus. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Allá vendrá una falta. Ahí les pedimos que también nos apoyen en el canal de YouTube Fútbol Victoria. Por ahí también subimos bastante contenido diferente. O a veces es similar al de los partidos. Ahí por si quieren ver los juegos en su pantalla Smart TV. Por ahí búsquenos. Se llama Fútbol Victoria. Ahí les pedimos nos ayuden viendo los videos. Dándole like. Para seguir creciendo en esta comunidad del fútbol amateur. Y que con gusto y emoción hacemos aquí las narraciones. Llevándole las emociones. Transmitiéndole las emociones del campo hacia su pantalla. Allá viene el equipo galáctico. Otra vez Vadillo. Allá intercepta la pelota. Le alcanza a puntear. Porque ya estaba Quiñones. Allá saboreándose el balón. Ahora realiza el saque de manos. Va para Bautista. Le pega desde allá. El balón se fue. Ahí saque de portería para Santos. Y compañía. Allá viene Vadillo. El cabezazo es en medio campo. Recupera Max. Quiere hacer ahí la jugada de lujo. Hacer un túnel. A Rico. Pero allá viene. La salida. Del jugador de la Juventus. Vamos a ver. Se pone de frente. Gol. 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 De Juventus. El gol que buscaron todo el partido. El gol que desde el minuto uno. Querían tenerlo para irse al frente. Ahora sí lo consiguen. Juventus. Se va. Por primera vez. Al frente de este partido. Cuatro goles a tres. Gol del camisa doce. Así es que. El cuadro que viste negro y blanco. Ya lo gana. Le da la vuelta. Hay sorpresa en este segundo tiempo. Vamos a ver si. El cuadro galáctico. Que los veo un poco cansados. Es capaz de regresar. Vamos a ver. Allá mandan el centro. Entran tres jugadores. El disparo que pega ahí en la humanidad del defensa. Abadillo. Después el contrarremote que hace. Por ahí. Kevin Urbina. No da frutos para su equipo. Se salva ahora el cuadro de la Juve. Increíble. Cuatro a tres. Partido de Voltereta. Allá le hacen falta. No dice el árbitro. Pero si no silba. Hay confusión. Ya marcó. Es falta a favor del equipo galáctico. Allá Urbina. Fue Max Mesa. El hombre que le hacen la falta. Después de que empezó ahí a llevarse a los jugadores. El cuadro de la Juve. Hacen una falta ahí. Y será balón detenido. Vamos a ver. Oportunidad ahora para el cuadro azul. En tiro libre directo. Dos hombres en la barrera. Pone Santos. Vamos a ver. Viene el tiro. Pasa cerca. La pelota será. En saque de puerta. Gran final. De copa de. El torneo. Revolución. Club de pajaritos. Acá en el campo sintético de pajaritos. En Ciudad Victoria. Tamaulipas. Con un calorcito agradable aquí. Pegando. Por ahí de. Por ahí de. Los treinta grados. Yo creo. Que andaremos. Pleno mediodía. Así es que. Ahí los chiquitines dando todo en la cancha. Vamos a ver. Acá viene el equipo de. La Juve. Es Huerta. Pierde el balón. Después el rechace de la defensa. Hay saque de manos para. Galácticos. Quiñones va a mover. Se la da a Max. La presión es de Vadillo. Dice el árbitro que no hay nada. Así es que el balón será para. El equipo de Galácticos. Galácticos. Sí. Marcó una falta al final. No se oyó el silbatazo. Así es que el balón será para los de. Azul. Para el cuadro galáctico. Allá viene el disparo que aguanta ahí. Santos se queda con el balón. Y ya sale rápido jugando con Rico. Ahora otra vez en medio campo. La presión es de dos jugadores. De parte de. El cuadro galáctico. Allá va. Urbina a pelear entre dos. Lo cubren. La pelota se fue. Hay saque de portería. Para el equipo rayado de la Juventus. En un partidazo que nos han dado estas dos escuadras. Allá. Las familias. La porra apoyando de aquel lado. Está nerviosa la. La. Banca ahí de cada equipo. Los técnicos. Dando muchas indicaciones. Margarito Flores. Técnico de Juventus. Ahí gritándole a sus jugadores. Que estén atentos. Se quiere con el marcador. Con la ventaja que tiene actualmente. Mientras que. Juventino Gutiérrez. Allá también. Da gritos en la banca. Del cuadro galáctico. Le reclama al árbitro. Ahí que. La falta. Algo le explica. El árbitro habla con él. Dice que una y una. Algo así le da. Las indicaciones al árbitro. Pero el central. Simplemente lo observa. Y ya. Se da la media vuelta. Para contar los pasos de la barrera. Otra oportunidad más. Que va a tener el cuadro galáctico. En tiro libre. Dos hombres en la barrera. Pone Santos. Un hombre que lo acompaña en la línea. Cuidado allá. Santos. Con problemas. Pero se queda con la pelota. En la línea de meta. Ahí bajo los tres postes. Alcanza a controlar. El esférico Santos. Ya después vino con un pelotazo. El cual será. En saque de manos. Para el equipo. De la galaxia. Para el equipo galáctico. Sale una tarjeta roja. Déjenme ver. Es para Rico. Algo le grita. Al central. Al juez de este partido. Y Rico. El camisa siete. Se ve expulsado. Estábamos. Viendo hacia allá. Hacia. El saque de manos. Algo le dice Rico. Al árbitro. Y este. Le saca la roja directa. Así es que Rico se va expulsado. Y Juventus tendrá un hombre menos. Vamos a ver si lo aprovecha. El cuadro galáctico. Acá viene Max. Con más espacio. Vadillo sale. Le roba el balón. Cuidado. Atacan tres. Defienden dos. Vamos a ver. Ahí el disparo. Gol. de Juventus. De Juventus. Salgo reclama ahí. El director técnico. En un contragolpe. Donde pierden la pelota. los azules, se viene la contra y define por ahí, me parece que es el camisa 12, el cuadro de Juventus, después en la salida del arquero Vega, chocan los dos, es lo que reclama el director técnico del cuadro que viste de azul, pero me parece que si no se marca nada va a hacer gol y sería el quinto para Juventus, yo al momento no veo nada, todo legal, pierden la pelota los de azul, la roban ahí, la recuperan en medio campo, arrancan tres y el último pase es filtrado ahí para que venga el jugador de la Juve que nada más puntea, manda el balón allá, bien acomodado a una orilla, y ya, sí, está venciendo, van a dar el gol por bueno, así es que, es Huerta, el hombre que le pegó, discúlpeme usted, es el camisa 8, el anotador del gol, Jesús Huerta, el hombre que le está dando el quinto gol, este que vemos ahí con el director técnico, está dando el 5 goles a 3, a la escuadra de la Juventus, cuando se había quedado con un hombre menos, precisamente por la expulsión de Rico, viene este contragolpe, y pues, ya lo está ganando ahora con dos goles de diferencia el equipo de Juventus, allá el arquero Vega, me parece que, ya se recupera, el golpe sí fue duro, pues ahí en la salida quiere achicar, arriesga el físico el arquero Vega, pero, la jugada es leal, y Juventus se va al frente ahora por dos goles, cinco goles a tres, están ganando esta final de ida, allá vendrá el cuadro Galáctico, con el disparo, pega en el metal, otra vez, y en el tiro, un gol, del equipo de Galácticos, Santos, gol de Mauricio Bautista, cinco goles a cuatro, se pone esto, en la siguiente acción, Bautista mete el disparo, vence al arquero, Santos, y esto está, cinco goles a cuatro, saludos para Jona, déjenme ver, Jona Cano, allá, cuidado, el balón al área, y un desvío, un desvío, un desvío, un desvío, de Galácticos, increíble partido, cinco por cinco, cinco por cinco, un desvío, me parece que es el defensa con el hombro, le desvía el balón a Santos, y esto se vuelve a empatar de manera dramática, ya faltando por ahí de cuatro minutos para que el árbitro, llegue al tiempo límite de este segundo tiempo, cinco por cinco, saludos para Coral, Coral una para Lupita Martínez, para Pani, Lops Pani, para toda la gente que está viendo este partido, a Abigail, cuidado, el tiro, un tiro, de la Juventus, se sacó la espina, el defensa que desvió el balón, y de tiro a tiro, la Juventus marca, el seis por cinco, es vadillo otra vez, con ese disparo potente, que manda al frente a su equipo, cuidado, porque allá se va a dar la media vuelta, el jugador Quiñones, no puede, antes el defensa ahí, qué partido hemos tenido, en esta final de ida, pero partidazo, de los chiquitines que están ahí en el terreno de juego, dándolo todo en la cancha, aguantando el sol, y demás, que han dado un gran esfuerzo, los dos equipos, saludos para Abigail también, déjenme ver quién más, aprovechar esta pausa, Edith Vázquez, saludos, Cristian Guerrero, dice si se puede, por ahí, pues hay muchos, muchos comentarios, gracias, déjenme ver si puedo seguir leyendo, para Coral, para Luis, Cupita Martínez, Yonacano, Luis Fernando Domínguez, dice, golazo, eso es todo, así es que, con grandes goles, nos han regalado aquí, los dos equipos, ustedes tendrán su favorito desde casa, allá vienen otra vez, los galácticos, que no bajan los brazos, seis por cinco, eso el marcador lo gana la Juventus, aquí en este torneo, Revolution del Club de Pajaritos, allá va a haber un cambio, por parte de la escuadra de Juventus, se va a Campos, el camisa trece, que ha dado buen partido, va a entrar por ahí, Adrián Medina, allá viene el centro, el defensa rechaza, pero se la da otra vez, ahí, al jugador de Galácticos, que vuelve a tirar el centro, raso, el árbitro, ve el cronómetro, en cualquier momento, pitará los veinticinco cumplidos, allá gana otra vez, el equipo galáctico, el balón va hasta la zona defensiva, tiene que salir Vega, y se tiene que apresurar, le piden que mande el balón a la área, vamos a ver, aquí Max no puede quedarse con el balón, le piden al arquero que deje salir la pelota, este hace caso, y vendrá el saque de puerta del equipo, de Juventus, allá va, la pelota viajando, bien corta, Emiliano Vega, este defensa que es, todo lucha, todo entrega, el camisa número cuatro, de Galácticos, allá va, vean, va pelea, mete el cuerpo, empuja, de todo, Emiliano Vega, gran jugador defensa, que siempre aparece ahí, para cortar las jugadas, en los momentos difíciles, calla ya Max, se lo llevan puesto al camisa quince, sale una tarjeta amarilla, para el jugador de Juventus, tiempo cumplido, así es que aquí, vamos a ver si es el árbitro, cuantos minutos darán, por lo pronto, empezará, a contar el tiempo, de los minutos de reposición, en mínimo serán unos tres, así es que por ahí, del veintiocho, o veintinueve, nos iremos, vamos a ver si, a Galácticos, le alcanza el tiempo, que resta para, mandar esto, a la final de vuelta, empatado, Juventus, sacará la mínima ventaja, con muchos goles, pero la mínima ventaja, vamos a ver, allá viene el disparo, pega en la defensa, otra vez Quiñones, le pide que le pegue, alcanza a sacar el balón, el defensa central, y goleador, del equipo de la Juventus, Badillo, otra vez, la pelota, le llega a Quiñones, hace allá el desborde, antes, antes, Badillo, para quitarle el balón, Quiñones, estaba haciendo, sus diabluras, allá dentro del área, otra vez, tendrá el saque de manos, busca Max, Max va a controlar, le da la vuelta acá, con su compañero, la pelota, le llega a Urbina, Urbina se va a apurar, hay saque de manos, vamos a ver, le piden que rápido, se apure para el saque de manos, el balón va, a la zona, vamos a ver si Max, le pega de zurda, el arquero Santos, allá desvía, le mete los guantes, y otra vez, tendrá, aquí dice el árbitro, que no hay nada más, que se acaba el partido, de la final de ida, de este, gran torneo, Revolution, Club de Pajaritos, torneo infantil, de aquí, de el barrio de Pajaritos, amigos, pues en un partidazo, en un partidazo, Juventus, derrota por la mínima, seis goles a cinco, al cuadro de Galácticos, la vuelta por ahí, se va a dar, en los próximos días, esperemos, estar aquí con ustedes, y si no, bueno, por ahí, ustedes, sabrán, por dónde se transmitirá, la final, la final de vuelta, pero hoy, en la final de ida, estos dos equipos, no decepcionan, dan un juegazo, cada uno de los jugadores, para tener, el marcador final, de seis goles a cinco, esta, final de ida, todavía nada, para nadie, me parece que los dos, dejaron todo, en el terreno de juego, con golazos, ahí, extraordinarios, de parte, de ambas escuadras, yo creo que, no hay nada que reprocharles, allá los técnicos, están hablando con sus jugadores, todo queda para el partido, de vuelta, así que, será, una gran final, la que habrá, en los próximos días, por lo pronto, Teodoro Jaramillo, les dice, muchas gracias, bonito fin de semana, y nos vemos, en una próxima transmisión, nos despedimos, un saludo para todos, cuídense mucho, Dios los bendiga, nos vemos, en la próxima transmisión, lo ganó, Juventus, seis goles, a cinco, a la escuadra de Galácticos, en la final de ida, todo para la vuelta, gracias, hasta la próxima, gracias, hasta la próxima, Gracias, y nos vemos, un saludo para la vuelta, un saludo para la vuelta, y nos vemos, Gracias.